Me llevo un machín. Yo soy chavo ruco. Soy chavo ruco. Me gusta cotorrear con los morros, con los amigos de mis hijos y con los morros de los centros. Me ven con respeto. O sea, todo eso he ganado. Todo eso gracias a un centro de habitación, gracias a Dios y gracias a que estoy limpio, que no consumo. Hay una frase, güey, que ahorita venía en el camino y la leí, güey, y me llegó un chingo, loco. Cuáchete lo que dice aquí y me dice tu sentir o qué opinas, ¿no? Dice, si desde el inicio nos contaran que la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con amor el alma de los niños. Exacto. Está pasadita de verga, güey. El machín está. Y eso es real. O sea, no, se me hace que dijeron la frase con palabras más correctas que la... No, no, no. Está exacta. Simón. Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Así es. La verga. Ahorita que la leí, güey. Venga tu madre, güey. O sea, lo que puede causar el... Pues sí, güey. Los errores que uno comete como papá con los hijos, güey. O si no eres papá, con tus sobrinos, con tus hermanitos. ¿Sí o no? Sí, no. Es que, mira, todo empieza con el trato hacia las personas. Todo es formación. Todo es formación. Si tú... Yo les digo, yo les comento. Si yo siguiera consumiendo, mis hijos hubieran seguido mis mismos pasos y yo consumiera con ellos. Porque yo soy de las personas que me vale madre. Yo consumiendo me vale madre. Entonces, si yo hubiera seguido consumiendo, si no hubiera parado, mis hijos fueran adictos. Gracias a Dios, no lo son. ¿Qué harías, güey? ¿Qué harías si tu hijo más grande fuera borracho? Porque te aseguro, güey, que él trae... Sí, sí. Pues mucho sufrimiento, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, sí se han tomado unas cervezas. Delante de mí, no. No, no. Borracho, borracho. Estamos hablando borracho como tú, así que estaba cagado, que llegaba a tu pendejo problemático y todo eso. O sea, enfermo ya. Sí, sí. Yo lo primero que haría es internarlos. Ellos ya saben. Ellos ya saben. Desde mi hija más chica hasta mi hijo más grande ya saben. ¿Qué onda? Yo sé todo. El más chico, más aventado, más movido, más social. El güey le gusta mucho bailar. Es bien así, bien arriado, pues. Entonces, él es más, le gusta los bailes, le gusta mucho salir. Hoy está más calmadón. Y es el con el que tengo ahí en el reflector. Ey, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Ey, ¿qué onda? ¿Todo bien, Simón? Órale. Entonces, perdón, ellos ya saben que si ellos hacen eso, consumir, van a un centro de rehabilitación de volada. Ellos ya saben que yo tengo las puertas abiertas en los centros y más en este. Este es uno de los más que, o sea, yo de volada le digo a mi compa, ¿qué onda güey? sobres en caliente. Es lo primero que iba a hacer. Ahora,